Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Tarazona y hoy quiero hablarles sobre el Utility Network de RGIS. El Utility Network es el nuevo modelo para manejar redes de servicios públicos, ya sean redes de electricidad, de aguas, de telecomunicaciones o de gas. Y pues nos permite tener una funcionalidad mucho mayor en cuanto al manejo de todas estas redes, cosas como por ejemplo enfocarnos en los elementos de la industria, por ejemplo, integrar diferentes elementos que tiene la red y con otros sistemas empresariales de las organizaciones de servicios públicos. Nos permite escalar y tener una mayor, abarcar un número mayor de personas dentro de la organización para que utilicen esta red en sus flujos de trabajo diarios. También nos permite tener un mayor control de la calidad de los datos y poder permitir todo el tema de la modernización de las organizaciones de las redes de servicios públicos. Poder integrar cosas como medidores automatizados, otros sistemas que hoy en día están saliendo de reportes, de atención a cortes de luz, por ejemplo, cortes de agua, que son sistemas más automatizados y que requieren un modelo de información que realmente pueda atender todas estas solicitudes. Entonces, les quiero mostrar un poco cómo funciona el Utility Network y voy a empezar a hacerlo desde la aplicación que muchos de ustedes conocen, que es ArcGIS Pro. Entonces, aquí tenemos una red de aguas, en este caso, en ArcGIS Pro. Vemos que si vamos a una sección en particular, por ejemplo, a esta zona, podemos ver que tenemos las conexiones residenciales, tenemos las válvulas del sistema, tenemos, por supuesto, las tuberías a través de las cuales fluye el recurso, entre otros elementos que tenemos allí. Pero lo que quiero mostrarles un poco es las cosas que podemos hacer dentro de ArcGIS Pro, en este caso. Entonces, aquí podemos empezar a crear elementos que ya van a estar asociados a la red directamente. Entonces, aquí yo voy a empezar por colocar un hidrante. Voy a colocar un hidrante que va a estar ya directamente integrado a esta red, que ya está totalmente conectada. Ya también tiene una topología y una conectividad en la que se entienden todos estos componentes que están conectados en esta red. Y para ello voy a usar una plantilla de edición. Aquí vemos que tenemos varias plantillas para todas aquellas tuberías de 6 pulgadas. Voy a usar esta del hidrante con servicios, que va a colocar una T, que es la división, una tubería de servicio y luego va a colocar el hidrante. Entonces, aquí hay otras plantillas, pero voy a utilizar esa en este momento. Entonces, yo al seleccionar esa plantilla, simplemente voy a, bueno, aquí voy a acercarme un poco más. Voy a colocar un hidrante por acá, pero voy a partir desde esta tubería. Coloco, fíjense que ya él hace el snapping directamente, es decir, se conecta directamente a la tubería. Voy a trazar la tubería en este caso y el punto final, que es el hidrante. Y como se dan cuenta allí, se dibuja automáticamente ese hidrante y los tres dispositivos que estaban allí. La T, la línea de servicio y el hidrante. Si se fijan, apenas terminé la edición, aparecieron unas áreas sucias que son, esto es, estas salen debido a la topología. Es decir, cada vez que se hace una edición hay que corregir, perdón, la topología. Y esto de la topología lo que quiere ver es que, lo que tiene que decir es cómo se relacionan los elementos dentro de ese dibujo, dentro de esa geometría, para saber que no estamos cometiendo ningún error topológico, un error de conexión. Por ejemplo, no hacer el snap vendría siendo un error topológico o repetir una geometría también viene siendo un error topológico. Entonces, todas estas relaciones a nivel de la geometría se corrigen a través de estas reglas de topología que ya están definidas. En este caso las voy a validar. Allí estamos validando esa topología y vemos que ya está totalmente exitosa. Es decir, que ya esto funciona directamente. Vemos allí que también se encuentra la T, la línea de servicio y también el liderante. Entonces, aquí yo puedo ir a los atributos y rápidamente cambiar la simbología a esto, aplicarla y ya vemos que aquí queda el liderante completo. Entonces, bueno, ya les decía que esto lo hice con una plantilla de edición y ahora vamos a probar la conectividad de esto que acabamos de hacer. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es un rastreo de la red, lo que se llama tracing. En este caso la voy a hacer aguas arriba, es decir, que busque todo lo que se encuentra aguas arriba de ese hidrante para saber de dónde viene el flujo de agua y qué es lo que está conectado allí. Y allí, entonces lo primero que tengo que hacer es colocar un punto de inicio. En este caso va a ser ese hidrante. A ver, déjeme limpiar esto que está acá. Vamos a agregar como punto de inicio ese hidrante que acabamos de dibujar. Y vamos a la herramienta de trace en donde básicamente, pues le estoy diciendo que haga un rastreo aguas arriba en la red, en el dominio de aguas, que es esta red que estamos haciendo, en la categoría del sistema de agua. Y vamos a correr ese trace. Y como vemos allí, ya se ha corrido este trace. Voy a esconder esta herramienta un momento. Y fíjense que ya seleccionó todo lo que se encuentra aguas arriba. Aquí podemos ir alejándonos y vemos cuál es todo ese subsistema de agua. Todo esto que está resaltado es lo que se seleccionó dentro de ese trace. Y si vemos los atributos, fíjense que por lo menos aquí tenemos el hidrante que acabamos de hacer. Vemos 197 válvulas de sistema que entraron en ese trace. Todos estos son los dispositivos. Por ejemplo, 1494 dispositivos como las TES, por ejemplo. 563 líneas, es decir, 563 tuberías. Y así sucesivamente vemos todos los elementos que entraron dentro de ese rastreo aguas arriba. También les quiero mostrar un poco cómo se vería esto si lo llevamos a la web. Así como lo vimos en ArcGIS Pro, también podemos hacer esto a nivel de una aplicación web que puede estar alojada en un portal organizacional, ¿ok? Y a través de la cual pueden acceder todas aquellas personas que tengan un usuario del utility network, aunque sea un usuario visualizador, por ejemplo. Y poder hacer este tipo de operaciones. Entonces, aquí puede venir gente de las cuadrillas y hacer un rastreo o alguien que quiera saber dónde se tiene que aislar las válvulas, dónde se tienen que aislar válvulas para poder cerrar un área ante una fuga, por ejemplo, una ruptura de una tubería. Entonces, esto generalmente las organizaciones lo hacen de memoria, ¿no? Las personas que están operando la red saben dónde están las válvulas. Pero imagínense si pasa un caso en donde no se encuentren estas personas disponibles, ¿no? Cualquier persona que tenga acceso a una aplicación de este tipo que también esté en el área de operaciones podría venir aquí y hacer un trace, un rastreo de aislación de válvulas y decir, por ejemplo, bueno, si se rompe esta tubería acá. Hay una fuga en esta tubería que estamos viendo allí. Ok. ¿Cómo? ¿Cuál serían las válvulas que hay que cerrar? Rápidamente corremos la herramienta allí en esta aplicación web y si se fijan, entonces aquí ya tenemos que tendríamos que cerrar en esta válvula y en esta otra. Ok. Aquí vemos los resultados. Vemos todos estos elementos. Son básicamente esas válvulas que había mencionado, pero también vemos que existen otras como por ejemplo estas que están acá, esta de acá y así sucesivamente el sistema nos va automáticamente buscando cuáles son aquellas válvulas que se tendrían que cerrar para aislar esta zona. Entonces con esto básicamente vemos las cosas que se pueden hacer en Utility Network, tanto en el ambiente desktop, que sería el ambiente de ArcGIS Pro, y cómo podríamos también llevar esto, esta funcionalidad a la web y poder habilitar este tipo de herramientas para muchas más personas dentro de una organización de servicios públicos. Muchas gracias y que tengan una feliz conferencia. Gracias. 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 Gracias.